Entonces, cuando estaba aquí sentada, me acuerdo cuando Brother Chris, él enseñó cómo orar y uno poder ver. Y mientras estaba sentada podía ver una luz grande. Podía ver una luz grande y sentía una paz. Estaba así y no me quería caer. Y es un tema bien importante. Y no me quiero adelantar porque estoy llegando a un punto. Vamos a entrar a un punto que cuando estamos orando no necesitamos distracciones. Y este es el tema de hoy, distracciones. Hay muchos factores que contribuyen a las distracciones de lograr nuestras metas en nuestra vida como cristianos. Cuando estamos pasando por pruebas, cuestionamos a Dios. ¿Por qué? Y no nos damos cuenta de que es un dardo del enemigo para no lograr lo que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios está en la palabra de Dios y a las almas que tanta falta lo necesitan y se sienten perdidos. ¿Y qué podemos decir con las distracciones? Quiero dar un testimonio que no está aquí. Un perfecto de distracción es un dardo del enemigo. Y como te digo, yo no guardo cosas en el clóset. Las saco. Esta semana ha sido un tiempo difícil en que el enemigo, después que yo salí de la iglesia el domingo a buscar a mi hija Angie, me dieron otro ticket. Perfecto. Número 6. Enseguida que salí para allá viniendo a Salisver y estaba como cansada porque aquí cambié los millajes de 55 a 35. Y todavía como que no me acostumbro. Estaba desalertada porque estaba muy relajada. Estaba distraída. Eso es lo que quiero decir. Y también al otro día voy a mi trabajo y el enemigo otra vez me tira otro dardo. Y me dieron un disciplinario. ¿Para qué fue eso? Lo que quiero decirles es que uno se tiene que enfocar. Eso fue otra distracción. Porque tomó un día para mí ponerme fuerte. Como que, ¿qué es esto? Yo no podía creer lo que estaba pasando todo tan rápido. Lo que quiero decirles es que tenemos que estar alerta. No nos podemos distraer. Y disculpe que me salí del tema, pero siento que es algo muy importante. Porque estoy pasando, es, el enemigo ataca y uno tiene que estar pendiente. No nos podemos distraer. Yo solamente quería dar este pequeño testimonio para poder ayudar a las personas. Que todos estamos en el mismo bote. Y entonces, voy a definir la palabra, definimos distracción en la Biblia como poder determinar el origen etimológico del término distracción. Que ahora nos ocupa, tendríamos que irnos hasta el latín, y es que es la palabra distraccio, donde se encuentra aquel. No obstante, podemos obviar que ella, a su vez, emana del verbo distragere, compuesto de dos partes. El prefijo dis, que es el sinónimo de separación o divergencia. Y el verbo traere, que significa tirar o arrastrar. Una de las distracciones más grandes es el miedo. Y eso yo le enseñé las últimas dos semanas. El miedo es una distracción. Porque nos distrae de poder lograr las cosas de Dios, lo que Dios quiere darnos a nosotros. La única manera de estar enfocado es leyendo, orando la palabra de Dios y pasando tiempo en nuestros momentos más difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Esa es una de las almas más poderosas. Y eso también lo enseñó en Efesios, en el capítulo 6. La alma más poderosa es la palabra de Dios. Usémosla. La distracción puede ser un gran obstáculo en nuestra vida de oración. Pero también estoy descubriendo que ofrece una oportunidad para crecimiento. Y cuando digo para crecimiento, esto es muy importante. Porque nos ayuda a entrar a un nivel más alto en Dios. Tenemos que... Es como si tú estás en tu cuarto. Estás en el clóset. Cierras la puerta y solamente... Como dijo el hermano Chris. Que debemos estar callados. Dios nos está llevando a un nivel más alto, como aprendimos ayer en la enseñanza. Y uno debe estar callado para uno poder ver. Porque Dios nos quiere llevar a un nivel más alto. Y todo es rápido, 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 rápido. Y no podemos estar distraídos. No queremos que nos falte nada. Es muy importante. No esté distraído. Y aquí vamos a ver en Hechos 4.29. Y ahora... Oh, Señor, escucha sus amenazas. Cuando digo amenaza... Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar su palabra. El valor requiere la perseverancia para perseverar y superar nuestros temores. Y un compromiso para hacerlo correcto. Para lograr superar distracciones. Hay un par de ideas aquí. Orando con otros creyentes y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé valor. La otra sería buscando oportunidades para hablar con Cristo, con familiares y vecinos. Siendo conscientes de experimentar incomodidad social y burlas por hablar de Cristo. Atreviéndonos a dar pasos de fe donde quiera que nosotros estemos. Cuando estamos hablando de dar pasos de fe. La fe, la confianza, la distracción. Cuando hay distracción, a veces Dios usa esto en el momento de prueba porque Él quiere probarnos a nosotros. Porque nos está llevando a un nivel más alto. Si estamos aquí, Él nos puede llevar aquí rapidito porque estamos madurando como personas. Su distracción puede ser bueno y puede ser todo depende como uno lo vea. Pero lo que quiero decirle es que si tú estás orando y el enemigo trata de distraerte, vamos a decir, llamadas por teléfono o lo que sea. Eso no es bueno. Pero ahí uno se da cuenta y te enfocas en la palabra de Dios. Y sabes que tú quieres ir más profundo. Y ahí es que uno tiene que estar a la alerta. En otras palabras. Fundamentalmente, nuestro más peligroso problema con la distracción es estar en distraernos en Dios. Ahí es que uno tiene que tener mucha preocupación. Nuestra tendencia de cambiar la orientación de nuestra atención del más grande objeto en existencia de un sinnúmero de otras cosas menores. El constante cambio fundamental de atención nos afecta de manera dominante. Encontramos que esta tendencia a distraernos de lo más importante a lo menos importante afecta negativamente nuestras relaciones y responsabilidades. Así que, en el fondo, estamos distraídos debido a nuestra naturaleza caída y egoísta. Tenemos el mal dentro de nosotros. Y con eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero no todos nuestros problemas de distracción se deben al mal que habita en nosotros. Algunos son simplemente el resultado de la creación vana infectada. Y esto podemos ver un ejemplo en Romanos 8, 20 al 23. Y cuando estamos hablando en Romano, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con una gran esperanza. En Romanos 8, 21. La creación espera en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Romano 8, 22. Pues sabemos que hasta que este día de hoy, toda creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Cuando estamos diciendo dolores de parto es este, algo nuevo, algo nuevo. Está listo como pared, es como una explosión, es como un volcán. Tú tienes un volcán y explota. Porque algo nuevo está por venir. Y ahí es que Dios nos quiere llevar a un nivel más alto en él. Número 23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo como nuestra anticipada gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea, será liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Dios usa esto. Dios usa esto para llevarnos, cuando estamos diciendo un nivel más alto, nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Incluyendo el nuevo cuerpo que él nos prometió. O sea, Dios nos da promesa a nosotros. Y la promesa que él nos está dando a nosotros es, los creyentes resucitaremos con cuerpos glorificados como Cristo, tiene ahora en el cielo. Dios también utiliza la distracción para fortalecer nuestro autocontrol. Y aquí el autocontrol es muy importante porque estamos hablando de una de las frutas del Espíritu Santo. Que es control propio. Y ahí es que uno aplica, y esto lo podemos ver en Gálatas 5.22.23. Y al igual que casi todos los frutos, el Espíritu Santo de santificación en nosotros se cultivan a través del don primario y decisivo del Espíritu. Y de nuestro indispensable, pero intencional secundario, trabajo duro. Y hay ciertas frutas del Espíritu Santo. Y cuando queremos decir las frutas del Espíritu Santo, que puedo mencionar, una de las más importantes, el amor, la paciencia, la gentileza, control propio, humildad. Es una de ellas, y hay paz, gozo, y sin estas frutas del Espíritu Santo, si no tenemos esa fruta del Espíritu Santo, el Señor no nos puede usar. Debemos tenerlas todas o debemos hacer todo lo posible por pedirle a Dios que nos ayude a crecer en esta área de nuestra vida. Porque es muy importante cuando uno le está ministrando a las personas. En otras palabras, es bueno recordar que a través de la resistencia los músculos no se hacen más fuertes, sino ejercen presión contra la resistencia. Los músculos no se hacen más fuertes, sino ejercen presión contra la resistencia. De la misma manera, tampoco lo hace el autocontrol. No hay manera de evitar el trabajo duro de dedicarnos y de determinar lo que funciona mejor para nosotros. Pero sí, fielmente, y en oración nos dedicamos, el Espíritu potenciará nuestros esfuerzos y vamos a ver un aumento en nuestra capacidad de autocontrol. Autocontrol, y ahí lo está mencionando otra vez, y es lo mismo que control propio. Y aquí fue que me adelanté un poquito. Las frutas son Gálatas 5.22.23. En cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce nuestra vida. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y esa es la última fruta que él está mencionando, el control propio. Porque tenemos que tener control. Como cristianos tenemos que tener control. Y es una área que él está trabajando conmigo y con todos. Porque no somos perfectos. Pero a medida que vamos creciendo y vamos hacia adelante con Dios, crecemos en él por medio de la oración y no nos distraemos. Pero cuando nos distraemos, esto nos ayuda a llegar a donde él quiere llevarnos, en esta dispensación. En otras palabras, no existen leyes contra esas cosas. Es la obra espontánea del Espíritu Santo que produce la naturaleza de Cristo. Si eres una persona que lucha por cualquier razón, tiene una lucha más difícil con la distracción. La distracción es un tema, es una lucha. Porque estás luchando contra el enemigo, cuando el enemigo te tira. Si tú tienes, vamos a decir que tienes un dardón en la mano, lo tiras, bam. Tiras otro, bam. Y tú estás así. ¿Qué está pasando? O cuando estás orando, vas así. Es distracción, en otras palabras. Y es necesario que te sientas condenado. Y aquí vemos en Romanos 8.1. Para ti, la buena administración es la mejor manera en que puedes luchar contra la distracción. Esfuérdate. Puede que no seas capaz de hacer lo que otros pueden hacer. Pero Dios solo te hará responsable de la medida de gracia que se te ha dado. Y ahí hay un ejemplo, lo puedes ver en Romanos 12.6. Y sin embargo, tampoco necesitamos paralizarnos por esto más de lo que hacemos en cualquier otra lucha con el pecado o la vanidad. O sea, nuestro Padre quiere que crezcamos en la gracia movida por una fe y enfocada en que por medio de Cristo haga que nuestras luchas, o sea, que uno tiene luchas difíciles diariamente. Tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Contra la distracción, trabajen. La distracción puede trabajar para nuestro bien. ¿Y por qué trabaja para nuestro bien? Porque tratamos de hacer lo más importante. Tratamos de hacer lo que es más importante, lo que tiene que ver con la distracción. Porque es una alma poderosa. Que podemos usar para llevarnos a donde Dios nos quiere llevar. En otras palabras, así que con una fe que uno confía, Dios nos lleva a su trono por medio de la oración. Lo que sea necesario, Señor, aumenta a lo que me has llamado a hacer. Y líbrame de los efectos desastrosos de la infructuosa distracción. ¿Qué estamos diciendo distracción infructuosa? La decisión infructuosa es destructivo. Es como si algo está ahí, te tiró algo ahí y fue destruido, desenterrado. Ahí nos distraemos. Dios hace que su obra en todas las cosas para nuestro bien. Dios puede hacer que cualquier situación termine para nuestro bien. La distracción es un frecuente recordatorio de nuestros límites y fragilidad de que realmente no somos Dios. Y dado a que se nos da en niveles tan injustificables y francamente ridículos, de orgullo, esto es muy bueno para nosotros. La distracción nos humilla y nos obliga a pedir a Dios la ayuda que tanto necesitamos. Todos los días, cuando uno va a orar, apaga ese teléfono y ponlo, porque es una distracción. Cierra la puerta, ponle seguro. Otra distracción, porque todo el mundo está tratando de distraerte. O vete a una área si tú quieres orar para que no haya distracción, porque ahí estás, es tu tiempo con Dios. ¿Qué más te puedo decir? La distracción nos humilla y nos obliga a pedir a Dios, y lo repito otra vez, la ayuda que tanto necesitamos. Y puede edificar nuestra fe. Dios no está interesado en nuestra eficacia como lo está en nuestra fe. Y fe es una área muy importante, porque la fe nos llega y nos ayuda, nos fortalece para nosotros creerles al Señor. ¿Recuerdas cómo permitió que los enemigos hostigaran a Nehemias y a los constructores del muro en Jerusalén, frenando la obra? Y eso lo vemos en Nehemias capítulo 4. Si usted quiere ver eso, vaya a Nehemias 4. Del mismo modo, Dios permite que batallemos ineficientemente en contra de la distracción para construir una fe dependiente en Él. Solo no podemos hacer nada. Todo lo podemos hacer y es posible por medio de Dios. Él es el único. Porque sin Él no podemos hacer nada. En otras palabras, eso es lo que Dios está construyendo a través de todas las ineficiencias de nuestras vidas. Cuando estamos hablando de ineficiencias de nuestras vidas, si vemos las gracias de humildad y dadas por el Espíritu, y la de una fe que crece en nosotros a través de nuestras luchas contra la distracción, vamos a contarlo entre todas las cosas. Todas las cosas por las que damos gracias. Y ahí tú puedes ver ese verso en Efesios 5.20. Es una referencia que tú puedes leer. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Hay una base muy importante cuando estamos hablando de la distracción. A veces el enemigo manda personas, y esto no está aquí, a distraernos a nosotros. Para que no oremos, para que hagamos otras cosas, no se deje distraer. Es muy importante que uno esté enfocado en Dios. Y por qué te lo digo, porque a mí me pasa mucho. Yo me distraigo con hasta un mosquito. O una mariposa. Una de esas mariposas. Me voy así, me voy así, me voy así. No puedo evitarlo. Es la verdad. Siempre, siempre, desde pequeña he sido así. No puedo evitar reírme. Aleluya. Oh, Dios mío. Señor Jesús. Yo sé que tú. Ay, Señor. Tú te estás riendo también. Aleluya. Aquí hay una tremenda unción. Señor, toma control de todo. Espíritu Santo. Aleluya. Wow. Wow. Muchas son las almas que están buscando saber. Y la sé de quién soy. En este día, te invito a mi trono en el cielo. ¿Qué esperas, hijos míos? El tiempo es ahora. Donde estoy dando instrucciones y revelación de la fe que ha de venir. ¿Estás listo? En mis manos hay amor que derramaré a mis escogidos. Para derramar la unción en esta dispensación a las almas que tanto lo necesitan. Ven mientras haya tiempo. El tiempo se está terminando. La segunda venida de mi hijo está cercana. En este tiempo habrá señales, maravillas y milagros. Muchas contestaciones que buscarás encontrarás en mis manos. Quiero llenarte, llenarte de mi amor este día. Ven conmigo. Ven conmigo. O sea, cuando el Señor le dice, ven conmigo. Ven conmigo. Sígueme, sígueme en esta jornada. Cuando estamos hablando de jornada, es en este viaje. Que quiero llevarte a una aventura donde tu vida será transformada y tu percepción será cambiada por la de mi hijo Jesús. Jesús, no temas, estoy contigo. Aún en los momentos de prueba, te llevará a un nivel más alto en mí. Ven a mis manos. Acepta mi amor y deja atrás tu pasado. Deje el pasado para allá. Mira hacia lo nuevo y toma este paso de fe. Y no te arrepentirás. La victoria es tuya. Mis ángeles han sido asignados por mí para protegerte y vencer al enemigo. Ven, ven, ven. Aquí te estoy esperando para darte revelación de los planes que tengo para ti. La cosecha está lista. Hay mucha hambre de mí. Mi luz será derramada en un mundo lleno de oscuridad. Solo en mi manos, en mí, encontrarás la revelación para ministrar a las almas. Mi trono está lleno de ríos de agua viva. Y todos recibirán esta unción en esta dispensación de tiempo. Y aquí, esto, después de la profecía, investigué esos versos. Salmo 28, 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía. De él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Con cánticos le daré gracias. Salmo 116, 1, 2. Yo amo al Señor porque él escucha mi voz suplicante. Por cuanto él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Salmo 31, 3. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Tú te estás preguntando por qué los salmos. Los salmos son una base importante para la oración. Estos son salmos de David. Casi todos los salmos en el libro de salmos son de David. David alababa al Señor. Oraba al Señor. Y no se distraía. Se enfocaba en el Señor. Pero una vez se distrajo. Se distrajo con Beshiva. Eso fue una distracción. Para él. Estoy aquí esperando. ¿Qué puedo decirle? Gózate en el Señor. Goza, goza, goza. Y no te distraigas. No te distraigas. No te distraigas. Solamente recuerda. Dios te dice. Ven conmigo. Ven a esa aventura. Palante. Y me calmo porque el fuego no puede evitar. Ja, 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 ja. Dios está diciendo. Los amo con un amor desesperado. Vengan a mi trono. Vengan a esta aventura. Que tanto. Los estoy esperando. Vengan a mis manos. Ven conmigo como nunca antes. Los amo. En mis manos encontrarán la paz. Y no hay distracción. Porque estás en mis manos. Amén. El Señor quiere dar una unción a las personas que quieran ir a un nivel más profundo en Él. Y solamente eso va a ayudar a que se enfoque en Dios para evitar la distracción. El que quiere venir adelante puede venir aquí. Oh, you can come forward. Oh, yo. добрário. Tenemos todos los que nos apoyan los diferentes. Querida.